¡Suscríbete al canal! 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 te la paso si naces en cuna de hora y si emperece ya se gira ahí es para todos ahí es para todos pero uno chínguele compadre chínguele si no hay hasta pancho a la verga que soy compañía para ser la compañía es un culero un saludo a Leonardo Rías y a la cuadrilla del rayo a Misael no han contado a Yona al Marco a José Luis a Fabián a Cintia ahí estamos me cansé a la verga le queremos mandar un saludo muy especial al papá de mi compañero amigo Adrián que siempre nos está viendo manden un saludo saludos saludos gracias por el apoyo saludos Marcial saludotes ahí estamos ahí estamos comentenos de que quiere hablar ya no me decís tantas groserías tu hijo el que nos vino a a zanzacar aquí es el que el que viene con groserías nuevas seguramente nosotros no sabíamos ni que era la palabra ver llega y puro balazo y que arriba es culiacán pura gente alterada pura gente no voy a decir no voy a decir mejor omite eso entonces pues es muy culero güey la neta que en en momentos en el momento de que uno pues porque es la familia se reúne pues un momento en que se une la familia ahora se unen se unen más para pelear o para estar ahí nomás un grupito así y así y no me viste chueco me dijo que está chueco que es que nació torcido es que es que hizo así güey la vida chueco pues eso si eres muy bueno culero entonces o sea piensan que que van a estar para siempre la vida nomás no estén a la defensiva la vida es un momento disfruten la vida disfrutenla hay que vivirla a lo mejor mañana hay que vivirla se mueren a la verga y y el pedo que hicieron pues ahí se van estén 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 bien con todos estén bien consigo mismos también piensen un poquito más allá de que son pendejos pendejeando a la gente ya a quien le quede le queda si si mañana dos suscriptores porque todos van pendejos a todos los que saco no no hombre no 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 es cura no es cura espero que que pues se sientan relacionados con eso porque en todos lados pasa el rico porque quiere más dinero y el pobre porque como Kiko envía al chavo ándale como cuando Kiko envía al chavo y el chavo así mismo así mismo entonces no lo hagan no lo hagan mejor disfruten las fiestas disfruten a su familia si tienen abuelos viejitos disfrútenlo a lo mejor no llegan para el otro año o uno no llega para el otro año ahorita ahorita a estas alturas nunca se sabe ya ni se sabe a quien le pueda llegar mañana no llegamos ahorita hagan intercambio no de chingazo no 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 de chingazo hagan intercambio bonito hagan rifas imagina llegar a la cena de navidad y que te pongan las canciones de de la WWE de un nerté chau 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 llegas y no está la mesa puesta si leína la mano iba a llegar con la mascarilla bulla 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 porque esto es escalera y Jeff Hart arriba se estregué más que la chinga porque está colgada una jaula es la piñata es la piñata ando colgando la piñata y los papeles de los carreros están colgando el que gane se va a llevar la escritura y el copo del pony de Magno y todo y la escalera todo mojosa poniéndolo para alcanzar los papeles 12 luchadores solo un terreno el último hombre en pie la madre estaría chido estaría perro estaría perrísimo la familia González Pérez le da por los 12 en áreas del terreno o sea si saben que ya va a haber putazos la familia González Pérez en esta esquina y la González López del otro mi mamá contra mi tía dividió por kilos divisiones y la pelea de nanito y a los primillos ahí no se cree meter en pedo saca mi compadre no 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 nosotros no tenemos ese problema dijo que se iba a sacar mascarita sagrada el que monito el que monito el que monito el que monito no me corraba de su madre traigo a mi mejor luchador iba a salir el que monito el que monito el arma secreta el niño octagoncito octagoncito el alebrije octagoncito aluche si sabes que ya va a haber putazos en navidad pues ya he perdido el rin pues hágalo divertido o sea marqué un pinche rin o compré unos guantes que se parten de la madre hay gente que si lo hace creo que he visto gente que si lo hace que sea temprano por favor ya después del pleito que queden bien ya quedan paquitos ya me desquité ya me partiste la madre ya yo no recuerdo si en un país o en ninguna región no hay algo de eso que todos se montan en la plaza un día y si tú traes pedos con aquel vato ahora se chingas con aquel vato creo que fue que es aquí en México creo que es aquí en México no recuerdo dónde en la cantera yo creo que estaba cada fin de semana solo para cantera a todos los fanáticos de la cantera un saludo ese Honda pasó con mucho con muchas luces trae más luces que mi Honda oye pasó haciendo mucho ruido y no va ni a 20 es itálica hace más ruido que la mía dice es cura sean culeros tengo que pancho pancho tiene muchos amigos ahí van a partir la madre seguiste terco ey ¿sabes dónde vives? pesado francisco te ama se ama te extrañamos la neta yo sé que eres una vieja y te sientes por todo pero pero eres buen perro la neta que culo no mames no mames lo hubieras dejado así amigo ni yo me así lo hubieras dejado ni yo me atrevía tanto yo sigo componiendo y varios más hombre loco no pura curiosidad pancho no creo ¿cómo te agüitas a la verga? si te agüitas es porque eres tonto oye lo de Jelenor y los regalos no sé cuándo sé cuándo sé ¿cómo lo andan con los regalos? no hay pedo no hay pedo sigan hablando sigan hablando los regalos de navidad ¿cuál ha sido el mejor regalo que han recibido ustedes? el mejor regalo vamos a poner una balanza ahorita vamos a hablar del mejor regalo que han recibido hablando de la infancia o de todo vamos hablando de la infancia mira en mi caso te puedo decir que un regalo que no podía faltar nunca era un balón de fútbol en una red aunque lo agarraba para dominar aunque no dormías con él como estaba nuevo el pinche balón lo metías abajo de la cobija lo limpiaba no lo querías no lo querías patear duraba como una semana en el cuarto si le caía tantito polvo y chinga lo limpiaba le quitaba todo el polvo y a la semana ensartaba en un cerco sabías que si tocaba la tierra ya valió madre ya no lo tratabas igual ya como que quedara dentro del solar es como los zapatos nuevos no te ha pasado que los zapatos nuevos cuando recién los compras hasta con curadito te los quitas y los pones a meter en la caja en la chingada o los acomodas en su lugar ya después pasa una o dos semanas te los quitas también te desabrochas los cordones al principio los avientas los aflojas pero bueno a mi ese era uno de los regalos que no podía faltar no tenía muchos pero no era como que era un balón o que más a ver pues a mi en lo que te acuerdas a mi el mejor que yo considero pues fue un Nintendo 64 ya había feria no fue un regalo de uno de mis padres fue un regalo un regalo de uno de mis padrinos se lo agradezco mucho pero ese fue el regalo ya no lo digo mejor no no ya ya estuvo bueno con usted no creo no creo superarlo no ya ya está humillante ya ni las venden las botitas de dulce si hay de las tutsis si hay neta yo el mejor regalo o del que más me acuerdo yo creo ha haber sido un carrito de control remoto bien perrón desde que a mi nunca le sirvió hasta la universidad como el carrito de Toy Story el ruedas como se llamaba se ve acá Stuart Little a mi nunca corría más rezo el carrito rojo de Stuart y era de gasolina era de gasolina no lo alcanzaba el gato que lo correteaba el mío fue una avalancha una avalancha una avalancha una avalancha a mi si que era una camioneta no esa avalancha una avalancha una avalancha era como una plancha de metal una patineta con cuatro ah si 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 una de esas era un lujo este wey los patines del diablo nunca les tocaron los patines del diablo los ahora conocidos Scooters nosotros los llamamos patines del diablo o porque patines del diablo alguien sabe porque patines del diablo no a ver si alguien sabe de los de nuestros alguna mamá si le dijo patines del diablo probablemente y le quedó pues si alguien lo sabe ahí pónganlo en los comentarios porque se llama patines del diablo y si no saben ustedes preguntenle a su mamá y ahí lo ponen o los tenis que traen llantita abajo que los activas con un botón ah esos estaban perros yo nunca tuve pesaban como 3 kilos cada zapato pero mi carnal si si tuvo el más chiquito pero yo yo no de hecho yo no wey mi hermana es la que tuvo de hecho los creo que aquí todos somos los mayores ah un saludo si wey para mi hermana la Marta hasta Caborca Sonora pues se le andaba pasando y el saludo nomás 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 quería traer el bebón ahora que venga saludos 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 abel dice abel saludos abel 10 kilos no es pero a ver que otro regalo así triste el regalo más triste el regalo más triste yo en navidad no tuve regalos neta yo no me acuerdo de tantos regalos porque no era de tener no hubo regalo en navidad pero hubo regalo en reyes pero no fue tan tanto como en navidad estaba dura la crisis si se entiende yo la verdad no me acuerdo a ver la típica ropa cuando no es no es juguete es ropa calcetines o lo que te vas a poner en esa en esa noche o lo que te vas a poner en la posada el regalo más que el más humilde tú no los conoces unos calcetines pero yo creo que ese tipo de regalos ya de navidad son más como cuando ya estamos grandes ¿cuál? los calcetines no yo estaba morrido una tía pero yo estoy hablando tú siempre estabas morrido pues nunca yo me refiero a los regalos a los regalos de tus papás ah no mi papá siempre se han admirado por unos regalos un saludo un saludo de mi compas un saludo para mi papá José Luis José Luis un buen muchacho ya no hace tantas idioteses pero todo bien lo del carro no fue un idiotez la llave en el carro fue un despido no otras en otros temas en otras ocasiones en otras ocasiones ah no si me acuerdo una vez me amaneció una bicicleta ah la bicicleta siempre bicicleta no me acuerdo es más te voy a decir no me acuerdo de niño fue la única bicicleta que tuve te lo juro estaba bien veía en la bicicleta ah fíjate yo me acuerdo de una bicicleta que me armó mi papá ese fue mi mejor regalo la neta la armó el armón de abajo una una y con llanta blanca con cara blanca y diablito y luego una vez una vez la traía en el primero en la tienda y me la robaron que nueva que te pasen de gracia la dejé así en la banqueta en la tienda y en eso llegó un pinche loco y vámonos se montó en la bici y se la llevó salió a mojar y lloraste amigo no no fíjate que no pero yo si hubiera tenido una llorona pero rápido es que ya tenía yo que tenía yo como rápido rápido fueron y me compran otra vez no no rápido la recuperamos ah ok la recuperaron me metimos a un putazo imagínense la que le han de haber metido a la otra vez llegó a empeñarla ahí en la tienda un queso de unas tortillas por la barica bueno no me lo cambias por un kilo de tortillas una chavalita de frijoles una chavalita de bifolito no si me la robaron tan perrona estaba de toda la mejor no que estuviera perrona sino que la vieron mal parada y dije este pendejo se descuidó y se me hace raro que roben allá pues es que eran otros tiempos ahorita ya no eso dices tú bueno si ahora roban con más estilo ya no hay cholos ahora que son son empresarios son buchones el cholo se hizo buchón la marca porque todavía no no nos depositan nos pararon el flujo ahí con esa madre yo pienso por las fiestas no hay ya está todo producción para que se ha resolvido saludos a la cuadrilla del rayo saludos a la cuadrilla del rayo yo quiero mandar un saludo a ver a ver para unos compitas de cherrios de cherrios ahí estamos pendientes ya se la saben no yo pensé que iba a decir los nombres de los vatos no nada más no ellos ya saben quiénes son son gente increíble saludos tú sabes quiénes son ellos ya saben quiénes son este quiero les un beso son los únicos camaradas de cherrios que andan por aquí por los youtubes ah entonces este saludos saludos a ver cuándo vamos para allá para para la bonita tierra de cherrios ya que nos invitan a unos mariscos y dicen sin gas hablando de la golleteada no para que nos perdone Pancho lo llevamos también la caray ya perdí a la carcita ahí desde la esquina del equipo a ver qué más tiene agregada en alguna otra cosa Pancho no no ya si tenía su whatsapp ya lo bloqueó la veja no no lo tenía güey porque subía estado también el el vídeo el vídeo si no ahí me hubieran echado madrazo pero es culo no pues este nada pero al menos ahorita que estaban diciendo los peores regalos fue una vez van a decir que mamón pero en una ocasión me tocó pasar navidad en estados unidos hay humildemente humildemente pero pero era yo era niño pues yo nunca iba a ser michael déjenme terminar güey déjenme terminar van a ver qué pedo haz de cuenta que pues mi familia estaba allá entonces hagas de cuenta que los no me acuerdo si eran bomberos o no era un grupo de personas pero pero cómo se dice allá cómo se dice que fireman 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 era un grupo era un grupo de personas güey que juntaban juguetes y los daban a las personas entonces pues ahí dieron dieron cierta cantidad de juguetes para los niños que iban ahí entonces como llegamos nosotros íbamos pues era el halo jesús y yo que jesús estaba de brazos todavía era muy chiquito entonces nos contaron al halo y a mí y ya no pues que cada cada les pusieron nombres incluso los regalos y ya llegamos ahí estaban los regalos de nosotros y ahí estaba el mío dije se veía bien grande una cajona que ha de ser esta madre dije lo voy abriendo la madre era una puta muñeca desde ese día desde ese día algo se rompió algo se rompió y dije yo güey un hombre con la misma agarré la venta la venta los juguetes no tienen sexo o sea sí pues pero no era algo que yo me esperaba de niño yo para mí era como que no quería una muñeca pues lo explico entonces dije que llegué y luego todos empezaron a reír yo sabe que la risa es lo que chingas en qué parte de Estados Unidos estaba en monstruos no le dieron ganas de sacar un pinche pistolón oye yo pensé que iba a decir por eso nos quitas por eso por eso se desuscribe la gente dígale al editor que borra esa parte oye pero yo pensé que iba a decir y salió la migra y era una redada ella la migra se le dormía llevar juguetes a los niños para que su papá lo llevara iban a ir por ellos sus papás eran personas del gobierno las que entregaban esos dulces esos dulces esos juguetes como te digo no recuerdo si eran policías o si eran se me hace que eran policías ayer si es más más ese pedo que le da la parte social entonces por eso no a lo mejor si había migras yo he sabido de migras que le regalan a los que saben que son ilegales no es que si pero pues es por la fecha supongo por la fecha hablan del corazón de la gente americana por ejemplo si quiero ahorita nos podemos ir de ilegales y pasamos no 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 vamos a limpiar pisos si a lavar platos es una lana la mía no se lava en tu casa no se lava el plato pero allá te enseñan pero allá me pagan que pasó ahí que pasó alíneenlo 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 por favor alíneenle los chakras yo pensé que iba a decir no es que estaba en el otro lado y me dejaron abandonado en un hotel en mi casa como mi pobre angelito eso le pasó a Lalo mi papá se fueron a Nueva York y yo me quedé solo en mi casa ya sé mi pobre angelito me quedé en un hotel en Nueva York dos ladrones me siguieron esa película ya la vi de nada más uno donde fue muy triste lloré comiendo nieve a Lalo el Lalo si se perdió allá fuimos a un centro comercial y Lalo sabe que andaba donde andaría y se perdió y me andaba buscándolo como loca no lo encontramos un mall le vino a llorar lo encontramos al güey y que le dijeron a la policía lo fuimos buscando a como somos los mexicanos le pegaron una verguiza cuando llegaron todos acá bien tiernos y aplodiendo y la mamá la pegó en una verguiza hubiera visto la cara de mi mamá así como te dije que no te soltara a donde fuiste cabrón te dije que no te puedo acá ahorita que lleguemos a la casa de las patillas mejor me hubieran dejado aquí mejor me hubieran perdido la chingada le hacías a esa idea de la policía lléveme lléveme es peligrosa es peligrosa no es mi mamá imagínese que él llegó a una escena de esa que le agarran a la policía no es mi mamá que le diga una pata ese señor no lo conozco me tiene secuestrado tú lo viste el mal le pega a mi mamá le va a decir no ahí es nada más ver así mira quién de los dos está menos emputado y ya te vas con el con el que está menos no trae visa no trae visa se cruzó de mojada ya se le decía el permiso ya se le decía el permiso trae armas trae armas no hay problema no hay problema no hay problema pesado pues es pistiembre amigo es pistiembre el mes en el que la gente castiga aprovecha castiga liga hoy es miércoles cuando va a estar arriba este video cuando cuando lo estén viendo en youtube ahí va a estar arriba no no neta ya que lleguemos a los 15 suscriptores vamos a subir a este video nos faltan 11 nos faltan para los 100 nos faltan 4 nos faltan 4 suscriptores para los 100 hay humildemente no 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 díganle a sus camaradas ahí a sus conocidos que se suscriban pueden sonar muy poco 100 pero 100 son 100 100 o si 50 50 y 20 son 20 empezamos de cero otros 10 es una promo empezamos de cero cuando el dinero alcanzaba con 100 pesos tomabas le echabas gasolina al carro y cenabas saludo para mi mamá a gusto no se pierde los videos saludo para pati saludo para pati lo ve 3 veces al día para darnos listas si no ya no la voy a visitar ya le dije es la condición si te creo si así trata pancha imagina lo corre la vencha la pati pero pero eche la mano no cuesta nada es gratis no les cobra nada suscribirse somos bien salados o lo que sea somos humildes pero aquí estamos es lo que somos lo que somos estamos lo que estamos pero si no se si si haya momento de de aprovechar y decir que pues hay que hay que aprovechar estas fechas en las que estamos realmente en familia y como decía mi compadre hace rato aprovechar a tus familiares si tienes familiares viejitos tienes familiares que tienen alguna enfermedad que Dios guarde a lo mejor no llegan disfruta tu familia no no pierdas el tiempo en discusiones absurdas como cosas materiales o terrenos o como decía mi compadre lodo ideas pendejas porque la neta parece que no pero la vida da muchas vueltas y hay veces que el pato nada y hace que ni agua bebe efectivamente entonces aprovechen estas fiestas y disfruten a su familia no sean pendejos la neta así es no dejenlo más por lo menos y es un ratito la vida hombre que tanto que tanto para que vivir el pleito para que para que mejor pistén hay que tomar hay que tomar disfruten diviértanse nomás no se embrutesca acuérdense que entre más gente entre más más hay más diversión efectivamente y que hay más gente más diversión que cura hijo de la loca y estaba sola así que ánimo gente ánimo un saludote apóyennos por favor yo quiero yo quiero que le mande un saludo a Cayo de su cumpleaños a tu abuelo un saludo de cumpleaños a don Cayo Sandoval saludos no por la mañanita nos cobran como 200 pesos le decimos al editor hey por la mañanita no feliz cumpleaños Cayo feliz cumpleaños mañana le van a poner este saludo ahí en la fiesta en la pachanga aunque no nos invite no no se lo paso muy bien saludos y algo que quieran añadir nada más hay que recordamos el instagram el machigui podcast el machigui podcast vayan y síganos el instagram tuyo profe instagram pues jrg macias mijaílaudeves arroba mijaílaudeves raúl sandoval así nomás adrián guión bajo super ahí lo pueden encontrar ahí me pueden echar madrazos lo que sea yo no los voy a eliminar como pancho o quien sabe o quien sabe lo mejor si ahí si quieren saludos comentarios de quien quieren que hablemos ahí lo pueden expresar en cada una de las redes de nosotros igual en el youtube y en instagram comenten 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 denle like machín si no les gusta si no les gusta o si les da algo la skyman no se desuscriban no me gusta no me gusta no me gusta no pero es que no aparecen los no me gusta si no te gusta el video puedes darle un dislike amigo en que era vives en que crees que es famoso el uno no ya no aparecen no le hagan caso a este baboso pero si hagan lo que dice mi compadre si no les gusta no más no se desuscriban denle like o dejan un comentario pongan ahí no me ha gustado y ya si así es y vamos a seguir trabajando para mejorar todo no se preocupen si así es sabemos que nos falta mucho sabemos que estamos conscientes pero vamos empezando vamos mejorando cada vez más por ejemplo el pasado el pasado se escuchaba bien culero este igual pero esperemos que este no se escuche tan sabemos todavía pero al parecer pues ya con el micrófono aquí en la mano a 3x100 le costó esta madre y en oferta y fiado ya lo debemos hasta el tren pues ya estamos ahí estamos nos vemos cuídense mucho próximo disfruten las fiestas cuídense mucho bye no se embrutezcan no se